Mi nombre es Abraham Vázquez, cuando toco me imagino repleto de gente, como sabía estar, la gente gritando, aplaudiendo. Yo me llamo Adriana Estela Arena, tengo 59 años, me dicen los chicos la reina. Soy Pini Dipólito, me acuerdo la última vez que vine al Sargento, el 6 de marzo del 2020. Vine con mis hijos, de ahí ese día, hasta el día de hoy, no podemos regresar. Este lugar es parte de mi vida, porque acá crecí mucho como persona, crecí mucho en lo personal. El lugar que me trae todos esos recuerdos hermosos. Acá saco de entrada a los chicos y vendo chicles para chapar. Yo les digo, chicos, vengan, compren chicles para chapar adentro del Sargento. Con eso crié a mis hijos, les di de comer. Y bueno, ahora que en esta pandemia, vendo soquetes en la calle San Martín. Gracias, muy amable señorita. Y bueno, ahora hago vida de familia. En casa bailamos todo el tiempo, estamos con mis señoras, con mis hijos bailando. Vemos los streaming, vemos los videos, los bailes anteriores a la pandemia. Este es un ícono de la ciudad y del cuarteto. Y ahora lo veo triste, lo veo apagado, lo veo con falta de vida. No parece el Sargento que en su tiempo tuvo su gloria. La verdad que le faltaría que lo volvieran a encender. Este es casi mi sector, bueno, es un sector que casi vengo siempre con mis amigos y mis hijos. Y bueno, la Mona Jiménez, cuando es mi cumpleaños se acuerda, entonces me invita al escenario, subo con una torta. Y bueno, estoy un rato con él y bueno, después canto algún tema. Ojalá sigan resistiendo y que sigan divirtiendo a mucha gente que vive en este lugar y que sabe que es una meca del cuarteto. Extraño al Sargento. Es el amor de mi vida. La Mona para mí es todo. Ni bien esta pandemia lo permita, Dios quiera que lo permita, se va a despertar y va a ser el gigante que siempre fue. La Mona para mí es todo.